I believe I can fly I believe I can ¿Esto qué es? Espera, espera, espera Está la opción de solo O team Solo o team Solo o team What's up, gente de YouTube? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal Espero que estén de lo mejor Mi gente racita, mi gente hermosa ¿Qué tal? Buenas tardes Mi gente racita, mi gente hermosa Mi gente bella y estamos aquí Porque estamos en el nuevo minijuego de Cubicraft añadido que es el de Sí señoras, sí señoras Lucky Blocks Esto es un paquete de recursos, así que esto son esponjas No crean que esto es Bloques, Lucky Blocks, etc Y bueno, esta, no lo he probado El juego aún no lo he probado, o sea, me tocó descargarme El paquete de recursos y aún no he probado el juego O sea, lo único que jugaba yo en Cubicraft Era Sky Wars nada más Pero vi el minijuego y pues me pareció jugarlo Me pareció que quería jugarlo, así que Vamos a jugar una partidita, vamos a echarnos una Así que nos vemos allá en la partida Bueno, entonces ya estamos jugando la partida de aquí De Lucky Blocks Como podemos ver son como unos Sky Wars mezclados con Lucky's Y bueno, puede salir lo que quiera O sea, lo que sea No, no O sea, no puede salir Ah, perdón, perdón, se me lengua la traba O sea, no Puede salir lo que sea Y a la verga salió un cofre explosivo Y me volvió casi mierda Y bueno, la verdad es que No había probado este minijuego La verdad es que así que Si pierdo Recuerden que, o sea, soy un poco noob en esto Porque, o sea No puede salir algo bueno o algo malo Y que es esta verga Wey, está muy bonita esa vestura La caña de Cubecraft En serio Ah, no me sale nada bueno Es en serio Tengo el Herpels nada más Pero, ¿qué es esto? A ver, si le doy a eso A ver, le voy a dar Hijo de puta Ah, hijo de puta, hijo de puta Eso es como un susto o algo así Me voy para el centro Me voy para el centro Que logramos llegar o no Llegamos o no Llegamos No, no, no llegamos No llegamos Bueno gente, hasta aquí llegó el recorrido Del primer mapa O sea, hemos muerto O sea, normal O sea, normal Bueno gente, estamos nuevamente En el mapa de Triss Y aquí les muestro los kits Eh Eh, sí, sé que Bueno, la verdad espero que me salga Otra martillito Eso está muy chido O sea, puedes hacerlo Bueno, la verdad Ojo, que me salga en el pelo Es una armadura o algo Porque eso que ya No me están saliendo Muy buenas cosas O sea, esto ya lo conozco Pero No me sale Esto sí, no lo conozco No sé qué es eso Es como rayos Para tirar rayos O algo así Eh, la verdad es que Espero que me salga en el pelo A huevo cabrón Me salió una espada de diamante Toma Espera a ti Vamos a bajarle el volumen De esto Vamos a bajarle el volumen Porque Explota mucho el volumen O sea Están solando muchos Fuegos artificiales ¿Qué es esto? Al parecer soy un mago Hoy Mira, sabes Me hicieron matar Y no cubrieron What the fuck Wait A ver Trato ¿Qué es esto? Oh my god Tiro bolas de slime Con esto tiro un rayo Cada 29 segundos Y con esto Tiro esto Cada 21 segundos Acá Esto sí es cada 22 segundos Esto es 24 segundos Esto va por segundos Y va Y va Porque la verdad es que A la verga O sea Bueno, perdónenme por todos los fails Ya que han Noob 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 Ella que hay Bueno, o sea La verdad es que yo De Lucky Blocks Con Skyward Mezclado No soy un poco amigo Eh, te voy a tirar un slime Mi amigo Lo siento Moco Ja, ja, ja Eh, sácatelo Moco Y bueno Ahí está matándolo Y slime Está haciendo el trabajo Me voy a colocar esto Aquí Y esto Lo pongo aquí Así Todo bien Chidi chudi Y Le tiro Un ralapago Ya tienes Pa' que te duela A ver Esto Si es como Wow Vamos Ahí todo Del dragón Pero La verga es que No tengo enderpearls Y si alguien me viene por detrás O me va a pegar O la verga Se cree juanchola Verga Juanchola Ah, 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 ah Huevo Hola, 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 hola Hola Cabrón Ay, huevón Ay, huevón Que me dio Que me dio No, 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 no Puta madre Me tiré una pinche mugre Enderpe, una Una TNT Yo que enderpearls Eh, a ver, ahí te ataco con mi slime Tómalo Te ataco con mi slime Tómalo No jodas huevón No jodas huevón No jodas Miren como se cayó Te ataco con mi slime Tómalo O sea, sabes El slime Jamás pensé decir esto Pero los slimes En los extraplanos Molestan Pero Aquí en los Skywars Creo que ayudan un poquito Estos materiales Sabes Me está gustando Me está empezando a gustar Este minijuego Aunque ya ha habido Varios fails Ya aquí Pero sabes Eh, es bueno Este minijuego Es bueno A ver, espérate Aquí te tiro un rayo Y un slime Para que te guste Para que te duela Toma un slime Ah, hijo de puta Que pegué uno Madre de cabrón Madre de cabrón Madre de cabrón Haca dice ¿Qué es Haca? Lo malo es que Esas chispitas de ahí Salen muy 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 Muy, como decirlo Muy, muy altas A ver, ese tipo Tiene arco Ya sabía yo No tenía que faltar El arco aquí Apúntele bien Y Posiblemente muera Señoras y señores Posiblemente Posiblemente no Posiblemente Es poco Para abajo ¡Woohoo! Para abajo Dios Vamos Que estamos ganando Increíblemente No sé como carajo Estamos ganando Estas partidas Ay, wey No jodas Espérate, espérate Eso está bueno Está el otro en el centro Creo que no lo vi O algo así Pero bueno Vamos a ganar Con los slimes Todo lo que tengo Todo lo que tengo ahora mismo Es malo O sea Todo lo que tengo ahora mismo No sirve para nada O sea La verdad es que está Horrible O sea Lo único que tengo Voy a tener Son panes El otro tipo Tiene ganas de venirme A ver Vamos a coger aquí Aquí Aquí, aquí Ahí está Ahí está Nueve panes Para disfrutarlos Y tengo que tener Muy bien recargadas O sea Muy recargadas Las armas Porque ese tipo Está full hierro Y yo la verdad es que No tengo ningún carajo Y ni O sea No tengo ni Ni un puto O sea No tengo ni una O sea La espada de diamante No me va a ayudar mucho Porque ese tipo Tiene Cosas muy chetadas O sea No está tan chetado Pero sí Está full iron Lo que Se precipita Allí hay aldeanos What the fuck No sé que era un jugador Y bueno Vamos a A ver Si ganamos esta partida Con tan solo Estas tres herramientas Ya me tiró un rayo Hijo de puta Hijo de la madre A ver Me tiró un rayo Cabrón Eso si no te lo perdono Ahí tírame lo que quieras What the fuck Novia What the fuck Se perdió el bloque Hijo de puta Me está tirando cosas Pero voy a dejarlo Que me las tire Porque Él tiene que venir O sea Tiene que venir por mí De lógica No voy a ir Hacia donde él O sea Él piensa que Voy a ir hacia donde él Pero no voy a ir hacia donde él Porque la verdad Es que si yo voy para donde él Él me vuelve verga Me vuelve caca Me vuelve Mierda de inodoro Y la verdad es que No quiero ir a Mierda de inodoro Yo que digo No quiero ir a él Primero No tengo armadura Segundo Que las cosas que aparecen No son tan buenas Y tercero Que él está full Y hierro Y tiene Buenas cosas Y yo Ya está en el centro Y tal vez Si se acerca Le puedo tirar Con la cucharita de slime Y tal vez Darle con el fuego Y un rayo Ahí para que se caiga Si es que viene Pero Te juro que esta partida Va a durar un carajo Porque la verdad Es que no me voy a No voy a ir hacia donde él No voy a ir Eh Si Díganme lo que quieran Sabes Dime Dime como quieras Pero no voy a ir hacia donde él Toma cabrón Que tal Ganamos la partida El slime Vamos Bueno gente Estamos en otro mapa Se llama Lucky Slams Ya vi el minijuego Se llama Western Y bueno El mapa Se ve que es bueno Aunque es un poquito grande Y esperemos que nos salgan Cosas buenas O que nos salgan Esa cosa que Tuvimos antes Porque Vieron que ganamos Toda una partida A ver Tenemos bastante comida ahí Vamos a matar Todos estos pollos Eh Vieron que O sea Ganamos la partida Tan solo con esas tres herramientas Tumbando a la gente Pero no nos movimos Ni una sola de nuestra isla Y la verdad es que O sea Eh Vamos Un arquito Un arquito Vamos Uh Lagazo con magazo Me dio ahí Y bueno Vamos a Oh Arquito con dos Esto que es Esto que es What the fuck Una nueva herramienta No sé No la he visto No la he jugado Ustedes saben que soy nuevo En esto La verdad es que jamás Había jugado este minijuego Se lo juro Se lo juro No había jugado antes Este minijuego Y ya me quieren dar No hay mal lucky No hay No hay A ver Me quedo aquí O Bueno Es A ver Que era esto Que carajo hizo No hizo No hizo Un carajo Soy yo Y bueno A ver Esperate Que hacemos daño De esto No son La misma Cagada La misma Mierda Solo que con diferente Mojón Y A ver No voy Pienso ir a ser Tu isla pendejo No pienso ser tan negra O tan idiota O sea La gente aquí tiene armadura Ya tiene sus kits De armaduras y todo Al parecer En Lucky Islands No aparece Eso En cambio O sea Yo no tengo kits Aquí Solo tengo en los Skywars Aunque tengo el dinero suficiente Para comprar kits Aquí Y vamos a tratar De comprar kits Aunque no sé Si el mismo dinero De De El Skywars Sirve para esto Y bueno Y A ver Espérate Vamos a A ver Para que sirve Esta cagada O sea Que hace Ah Invisibilidad No jodas Que soy invisible Si Con Con eso Soy invisible Ah Esto me da invisibilidad Por algunos segundos Por algunos 11 minutos Segundo Lo que sea Vamos a coger madera Mientras Hablamos como una cotorra Y bueno gente No he subido video Porque la verdad Es que no sé Me dio un poquito De pavos Subí el video La verdad Que no tenía Nada que hablar Nada que subir Ya Skywars Está muy perrateado Pero bueno Algunas veces Si Si grababa videos Pero no lo subía O sea No sé Tenía la intención De que no lo subía Porque No sé Decía No me gusta No 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 O sea Si me gusta Skywars La verdad La verdad Que soy fanático De Skywars Me gusta Skywars Pero No sé No 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 sentía Que quería grabar Skywars Quería grabar Algo diferente Algo que fuera Eh Eh Nuevo Algo nuevo Para ustedes Y bueno Eh Esto Que demás Quiero decirlo Que Lucky Vlogs Eh No está muy Que digamos Subido O sea No lo han subido Tanta gente No lo ha subido Eh Ahí ya no hay gente Y yo no sé Para donde carajo Sir O sea Esto me da invisibilidad O sea Hay que leer Gente hay que leer Aquí dice invisibility Y eso A ver Vamos a A ver al centro La estoy jugando así No Ya no me la juego O sea Esto no me da nada O sea A ver Tratamos a ver para allá Y vamos a ver para acá Vamos a tener que hacer El Peter Pan De los Lucky Slams Porque la verdad es que El Peter Pan Significa volar Y darle con nuestro cuchillito Con nuestra cosita esta Así Al jugador Ok no Eh Vamos a tener que ser Robin Hood De los Skyward Digo De los O sea De los Lucky Slams Slams Eh Se me Se me traba la lengua Soy un trabalengua Ja 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 Que es Es insistoso Vamos a coger Este Lucky Vlog Espero que nos salga algo bueno Puro pollo Bueno Sabes Puro pollo Es Es lógico O sea O sea Aquí en donde yo vivo Bueno Y gente GG Y quedaban Tres nada más Ok gente Hasta aquí El video de hoy La verdad es que No lo hago más largo Porque la verdad es que Se iría muy Gigantesco el video Y para renderizarlo Editarlo Más o menos En edición Me llevo 5 horas En edición Lagazo Magazo Me llevo 5 horas Editando Y subiendo Vamos Pero edición Más o menos Pero bueno Ahí vamos Mejorando la edición Mucho más Pero edición Lleva mucho Rato Editar Así que Vale la pena Que ustedes me dejen Por favor Un like Que yo sé Que si ustedes Me dejan un like O tan solo Me dejen un comentario No me dejen like Si no quieren Tan solo me dejen un comentario Yo sería muy feliz Yo les respondería El comentario inmediatamente Pueden compartirlo Con sus amigos Para que ellos También me dejen likes O comenten También el video Por favor Eso me ayudaría Muchísimo A seguir esmerándome En youtube Para poder Seguir subiendo Videos Y si quieren que Siga subiendo Este tipo De videos Alocados Así de Lucky Islands Pueden Simplemente Decirme en los comentarios Y bueno Yo pues Responderé Y rápidamente Recuerden Que yo siempre Respondo rápidamente Y pues Como decirlo Pues Lo Seguiré subiendo También pueden Seguirme en mi querido Twitter Hasta ahora no tengo Página de Facebook Anunciada O sea Hasta ahora no tengo Página de Facebook Y esperemos llegar Llegar a Seguir creciendo Youtube Gracias a ustedes Porque yo sin ustedes No pueda nadie Ahora mismo Llegamos al centro Y bueno Hasta la próxima gente Déjame un like Suscríbete Y Sin nada Sin nada más Que decirles Que Muchas gracias Y Gracias por apoyarme Ayudarme Y Hasta luego Smoke weed Every day Smoke weed Smoke weed Every day Apple Priv st E venture 없고